Jill tendrá un techo sobre su cabeza por otro mes, esa sensación de alivio se asegura de que se enfoque en el trabajo, se le descontaron 10 mil por su alquiler, que tenga buen día, joder me quedé en la pobreza, tenemos un techo encima por otro mes, miau, yay, algo para contar, Valhalla, Valhalla por Mickey, el nombre es un error absurdo y difícil de pronunciar, pero menos mal que en realidad se llamaba Valhalla, los números y letras son un solo un código, en cualquier caso he visitado este lindo y pequeño bar del centro dos veces, luego de estar perdido por un rato, ¿cómo se llama el área? ¿llamaba el área Neon District? asustada al principio porque me olvidé de cómo regresar, pero una vez dentro me sentí muy segura y en casa, los bartender son un encanto y el jefe es tan elegante, incluso nos tomamos una foto y enviamos un video a su hermana menor, espero poder visitarlos otra vez, los traigo sabían muy bien para no tener alcohol, no sé si quiero que el bar se convierta repentinamente en un punto turístico, algo por aquí, no, perfecto porque me encanta un poco hacer las voces, Grand Slam Fighters, corona nuevo campeón de peso pesado por Lunes Mighty, la promoción más popular de luchas profesionales de English City ha coronado un nuevo campeón de peso pesado ayer con Jaigan Yusuke, tomando el título al luchador japonés Justin Liger, después de que el campeón anterior 66 American Kid fuese forzado a renunciar al título por una herida en la cabeza de la GSF decidió hacer un torneo para buscar al nuevo campeón de título, el asalto terminó con un épico combate de 30 minutos con Jaigan Yusuke ejecutando un masivo suplex alemán durante el conteo, durante una entrevista con Agumenae, Jaigan Yusuke nos contó a través de un traductor que está esperando que 66 American se recupere, no descansaría hasta vencerlo, que emoción si tan solo entendiera lo que está pasando. Después del gran terremoto los agentes de salvamento son la nueva ola por Llanes Mighty, el gran terremoto que hundió gran parte del mundo hace 5 años también creó una nueva profesión, agentes de salvamento, Sumeraki es uno de estos salvamentores y nos compartirá su experiencia, ver las grandes ciudades como Tokio y lugares como Caracas, varios kilómetros bajo la superficie del océano, es algo que te cambia, ¿sabe? Millones vivieron allí antes del gran terremoto y me toca a mí recuperar sus recuerdos, ¡sus vidas! Aquí ahora trabaja en rescatar objetos de un complejo de desarrollo en la isla Tanegashima, en Japón. ¡Miau! ¿Y Australia? Australia es un poco complicado que eso, un poco más complicado que eso. Nuevas regulaciones a Lilin por Llanes Mighty. Las regulaciones actuales que evitan a los Lilinverse muy humanos han estado funcionando bien hasta ahora, pero el gobierno de Glitch City planea crear leyes con el fin de reforzar la imagen de robot entre los Lilin estoy grabando, sí, de entre los Lilin, en una apuesta por reducir el robot, el robo de identidad. Glitch City, la primera nación en adaptar el estándar actual en IA y robótica, fue la primera en permitir a robots y vivir en sociedad. Rápidamente se dieron los derechos necesarios para sostener un experimento a largo plazo sobre su rol en la evolución humana. Por desgracia, el primer año hubo varios reportes de robo de identidad, creando las necesidades de medidas más severas. Se desconoce el tipo de leyes que tendremos en el futuro sobre su existencia, pero la gente parece más a los robots cada día que pasa. Vamos a guardar... Y al trabajito. Viernes, 30 de diciembre. ¡Buenas! Gil, ¿estás tarareando Shine Spark? ¡Ah, hola, Gil! ¿Estás bien? ¿Estás enamorado, quizás? ¡Oh, nada de eso! Estoy bien. Por supuesto. Ya, en serio, ¿tuviste sexo? Los hombres solo se ponen así, de felices después de tener sexo. ¡Eso no es...! ¡Oh, Dios mío! Definitivamente tuviste sexo. ¿Fue con Alma? ¿Tuviste siete minutos en el cielo con ella? ¡No, yo no! En cualquier caso, felicidades, no te he visto tan feliz desde... Bueno, nunca. ¡Ay! ¿Qué voz tenía la niña esta? ¡Uh, no me acuerdo! Las escapadas de hoy nos llevaron a un lugar familiar y... ¡Mierda! Gil, me largo, me largo. No tan rápido bartender... Bartender Plana, sí se estuvo en el nombre. La última vez mi audiencia tuvo una alza extraña, extraña mientras estaba desmayada. Así que estoy aquí para descubrir qué fue lo que hizo que las personas se interesaran tanto. ¿Eh? ¿Tengo algo en la cara? ¡Ese tipo definitivamente tuvo sexo! ¡No hay duda de eso! ¡Ese brillo en sus ojos es inconfundible! ¡Ah, lo que sea! Solo manténlo en bajo perfil. ¡Ah, Gil, estás en... ¿No sos a la chica desmayada hace dos semanas? ¡No estoy aquí! ¡Ah, lo siento! Volveré a mi oficina entonces. De todas formas... Es hora de mezclar tragos y cambiar vidas. Hmm... Hmm... Ah... Estabas demasiado feliz y tú muy desanimado. ¿Qué pasó? Yo tenía razón. ¿Eh? ¡Esa chica, Laura! Estaba loca por él. ¡Viene el clavo! Hmm... Dime, ¿y ella...? ¡No estoy aquí! ¡Lo siento! ¿No es ella la que estaba inconsciente la otra vez? ¡Como sea! ¡Betty tenía razón y eso se merece una cerveza! ¿Pides algo? Hmm... De momento no. Una cerveza de viernes para una alegre Betty. ¡Jajaja! ¡Toma! ¡Uh! ¿Entonces esa chica estaba realmente enamorada de él? Deberías haberlo visto gritando desde lo más profundo de sus pulmones que le gustaba. Y él solo estaba parado allí pensando... Hmm... ¡Igual que ahora! En retrospectiva, fue demasiado cliché para mi gusto. ¡Brrr! Aún así, yo sabía que le gustaba. ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! Él no parece particularmente feliz. Nunca lo estaba. Hmm... A diferencia de tu compañero del trabajo a la mierda, ¿tuvo sexo? Lo estás haciendo demasiado obvio, Gil. ¿Cómo? Esa cara radiante es confundible. Es la cara de un chico cuando tocó su turno y disfrutó cada momento. Ahora volviendo a Dill. ¿Cómo dije? Parece perdido en sus pensamientos. Victoria, es como estas son pocas instantes. Déjame disfrutar. Ah... ¿Sirven cosas sin alcohol aquí? No es así como se hagan las penas, pedaza chatarra. Se llama un Blum Light. Bueno, necesito un Blum Light y algo sin alcohol. Y algo sin alcohol. Vamos por algo dulce, pues. ¡Tomen! Gracias. Igual. Celebra todo lo que quieras. Yo... Pero yo soy enloqueciendo. No soy nada de relaciones. No tengo ni idea de qué hacer. Bueno, para empezar... ¿Qué crees, Gil? ¿Yo? ¿Ella? Betty, he visto algunas de tus relaciones, ¿recuerdas? Aparte de Verónica, están Ángela, Pamela, Sandra, Rita, Mónica, Erika, Tina, Mari y Jessica. O debería decir... ¿No compartes las sábanas? Ronga como un cerdo, pies fríos, desperdicia, champú, adicta a chocolate, demasiado religiosa, fanática del equipo de Robby equivocado, abstemia y mástica con la boca abierta. ¿Qué crees, Gil? Que debe ser una buena ropa de corazones para tener tantas relaciones sin tan poco tiempo. Me refiero a la situación de la chatarra. Y gracias. No soy la más adecuada para esto, don Gil. Todavía está en la jodida novena nube. ¿O se está jodiendo en la novena nube? ¿Qué pasa? Astuta, astuta. Maldición, en realidad se esconde bastante bien. Para empezar, ¿cómo te sientes por ella? No lo sé, no la conozco tan bien. Podrías comenzar por ahí. Invítala a salir alguna vez, conócela, tal vez sí ha cambiado de opinión, quizás tú también cambies la tuya. Al final no pierdes nada con... ¿Qué? Me estoy dando cuenta de que les estoy dando un consejo de amor a un lili, así que no sé qué tan bien se aplica. Ey, hoy en día estas cosas son seres humanos, en todo menos órganos. Incluso si ese es el caso, es interesante que ella se sintiera de esa forma hacia él. ¿Por qué no? Si me preguntas si este tipo vale la pena. Y como dije, humanos en todos menos órganos. Seguramente te has encontrado con un lili que a veces olvidas que no es humano. Bueno... Vivimos en tiempos extraños, pero eso es algo más interesante. Sin embargo, es raro ir a otras ciudades y no ver la misma integración de lili. Bueno, Glee City es la cuna de los experimentos sociales que involucran la integración de los lili, así que... De todos modos, solo trata de conocerla, descubrirás cómo te sientes después. Sí, creo que lo intentaré. Ese es el consejo más trillado si me lo preguntan. ¿Algo más? ¿Cómo me lo mudas con la ocasión con un piano man y un piano woman? Ahora necesito servir un piano man y un piano woman. Piano man... Piano man... Piano man... Piano man... Y ahora checamos a un punto muerto. Normalmente tomaría el piano man, pero siento que hay un valor simbólico en tomar a la mujer. ¿Por qué ordenarlo entonces? Ocho Laura. ¿Quién? Ella te va a dejar de mí. Eres mi pedazo de chacharra, no de ella. Eres mío, mío. Betty, no soy su, no soy tuyo. Además, no puedo ir por mi vida a dejarte sola. Siento que en el momento en que te pierda de vista, simplemente te estrellarás. Eso no es para ir a la risa. Necesitas a alguien a esa banda de que no vayas por ahí pateando a la gente. Eso no es normal, ¿sabes? Además, no es como si tuviera algo con ella todavía. Tienes razón. ¿Entonces no me dejarás? Honestamente me preocuparía hasta la muerte si te dejara tu muerte. Deberíamos irnos ahora. Oh, sí. Vamos a celebrar una pequeña fiesta de Año Nuevo mañana. No sé si quieren venir. ¡Panchemos! ¿Estás segura? Lo haremos. Bien, estaremos aquí, Jill. De todos modos, nos vemos. ¡Adiós, Jill! Bill, por favor, van de nuevo. ¡Fiesta! ¡Me encantaría vivir! Pero les dije a todos que mi vida terminaría el año dando un gran fiesta, así que... ¡Lo siento! Olvidé totalmente que estaba aquí. Vaya, eso fue una alegría. Aún así, puedo ver cómo aumentó el tráfico. Las cosas pueden ponerse divertidas aquí. Y al igual que la última vez, necesito mostrar a mis espectadores, algo divertido. Dame algo desagradable. Algo... Ay, hay aquí algo desagradable de nuevo. Vamos a verlo en mi pie nomás. Toma. Este es el... Este... Espera. Fue desagradable. Está bien. Y ahora, es hora de que sea una buena persona y te dé algo bueno. ¿Eh? Es la segunda vez que estoy aquí, así que es natural que tengas tu propia copia de mi tema. No, gracias. No seas tímida, déjame darte una. Lo digo en serio, no, gracias. Bueno, demasiado tarde, ya está en tu reproductor. Eso no puede. ¿Cómo diablos lo hiciste? Magia. No me digas. Magia de edición de videos. ¿Acabas de piratear al reproductor de música? Sigamos adelante, ¿vale? Uff. Sí, lo que sea. Oye, ¿no había perros? La última vez hablabas de este lugar como si fuera un paraíso chiflado, pero se lo veo la misma mierda. En serio, ¿no hay decoraciones ni nada de eso? Buena pregunta, ¿dónde están los perros? O bien, ¿no han prestado su fin de atención a su llegada o no han venido? Y de los directores de periódicos perros parlantes y sin embargo este es el mismo viejo bar de la última vez. Podrías demandarte por publicidad falsa, ¿sabes? Ahora que lo pienso, tal vez la jefa solo logró dinero a este anuncio del ACRI. Y luego engañó al perro para que viniera aquí como empleado de medio tiempo a modo de broma. O bien, ¿algo interesante últimamente? Quiero decir, no es que los extrañe, pero al menos deberían aparecer por acá. Hola. Lo siento, ¿qué dijiste? Me preguntaba si había nuevas historias. Uy, habría otra cosa, perdón. Vamos a cerrar esto, aquí está. Esto no es un periódico, ¿sabes? Tampoco es un servicio de transmisiones de historias a la carta. Eso es una gran mentira y lo sabes. Ya, calla. Pero no dije nada. Jeje. Eh, ¿qué hice decir? Así que ya, calla, es idea tuya. Sí, eso. No, Lore. La última vez que vine aquí por algún motivo hubo un alza de odiense y quiero saber por qué. Tal vez el niño bonito de aquí pueda contarnos la historia de quien se montó. Está tan distraído que ni siquiera responde, increíble. Supongo que hay algo que vale la pena decir, pero... ¡Entonces quiero escucharlo! Bueno, Kira, Mickey vino ayer otra vez. ¡No jodas! Esperas que crea que ella vino hasta aquí otra vez. ¿Siquiera tienes pruebas como el vaso firmado? Bueno, si pudiera intervenir. ¿Has estado escuchando, jefa? Las parejas son bastante delgadas. Oh, de todos modos, ella vino. Incluso nos hicimos una foto. ¿Ella qué? Pero si eso ya lo sabías, Jill. ¡Ay, ay! Volvió a abrir otra aplicación. ¡Veamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llevo años tratando de juntarme con ella, pero siempre está ocupada. Ahí está. ¿Cómo es que solo te estando sentada allí y se te aparece? ¡No es justo! Oye, si supiera cómo carajo suceden estas cosas, compartiría mis secretos. Estaba tan descorsetada como tú en ese momento. Sí, pero apuesto a que no eres tan fanática, de todos modos, ¿verdad? No te equivocas. ¿Al menos puedes decirme lo agradable que era como cliente? Una clienta muy agradable, al igual que la última vez. Una chica muy gentil. Te voy a dar mi número. Si alguna vez vuelve, házmelo saber. ¿Me oyes? No te dejaré tenerla para ti. Aunque realmente dudo que vuelva otra vez. Ya vino dos veces. No voy a arriesgar. Ah, necesito agarrar esta ira. Sírveme algo femenino. ¿Quieres? Bueno, estoy pidiendo un trago femenino. Pip, 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 pip. No sé, Blue Fairy. Me da un poco igual. Cuatro, uno. Reposar, mezclar todo. Toma. Uf, relajémonos un poco. Sigue siendo injusto. ¿Sabes? Hoy eres aburrida. No estás charlando mucho, ni estás haciendo nada gracioso. Quizás lo de la audiencia fue por ti. ¿Eh? Tal vez este bar y yo ambos no tenemos nada que ver con el alza. Tal vez solo seas así de buena. ¿Estás coqueteando conmigo? No. De hecho, estoy tratando de que te vayas pronto. No seas tan dura con la chica. Es divertida. Otra molestia aparece. Buah, no me jodia. No es odio, es solo... Espera, no voy a tener esta conversación otra vez. Aburrida. Oye, oye. ¿Tienes curiosidad, verdad? Acerca de la pareja del putito. ¿Quieres saber quién era? ¿Lo sabes? Tal vez sí, tal vez no. Ese tal vez no me convence. No me arriesgaré. Oh, vamos. Bartender, estás haciendo muchas caras raras. No es nada, en realidad. ¿Los dos bartenderes están locos o algo así? ¿Debo llamar al gerente? ¿Apoyo técnico? Oye, hijo. Oye, hijo. Vos interior y exterior, ¿recuerdas? Joder. ¿Qué? ¿Quién jodió? Aparte de ese tipo, quiero decir. Ah, dime. Estás extrañamente tranquila hoy. Bueno, últimamente... Últimamente he estado durmiendo más. Así que no siento que si dejo de hablar moriré. La desintoxicación es lo peor de la droga. Y podría saberlo, ya que puedo hacerle el ahorro premium y puede que vaya en bolas. Ah. Pero vamos, hasta el culo se duerme del aburrimiento. Haz algo. No soy un perro. No puedes pedirme que ruede, ¿sabes? ¿Te importaría si te entrego un poco entonces? ¿Un poco entonces? ¿Qué? Si te entretengo un poco entonces, jefa. Tú y Gil se tomaron un descanso. Yo me ocupo de la señorita. Bien. Ah, Gil, con eso quise decir, llévate a Gil contigo. No lo quiero bailando en medio de la calle y luego estampando en la grilla de un camión. Je, Gil engrillado. ¿De acuerdo? Muy bien, Gil, ven conmigo. ¿Eh? Ok. Ahora es seguro que no. ¿Quieres uno? Ah, no, gracias. No fumo. Vaya. Tres personas buenas y una jodida borracha y fumadora. Muy bien, recibí un mensaje de texto de Alma. Jefa, Alma y Gil no tuvieron sexo. Bueno, eso es una pena. Sin embargo, te envío felicitaciones de su manera. Dile que dije que gracias, supongo. Entonces, ¿quién fue la afortunada? Hmm. O fue un chico. Nunca pensé que te ibas para ese lado. No fue un hombre. Así que una mujer y la montaste. No me siento cómodo hablando de eso, ¿sabes? Y tú no me lo haces más fácil. ¿A qué te refieres? Quiero decir, es difícil acercarse a ti. Nunca hablas de quién eres. Eres parlanchín siempre y cuando no te involucre directamente. Molestarte es literalmente la única manera que conozco para comunicarme contigo. Me haces sonar como un solitario extraño. Eres un solitario extraño. Al menos dime si disfrutaste la noche que pasaste con quienquiera que sea. Lo hice. Bien por ti. ¿Por qué te tarareas tanto a Sunshine Stan? Bueno, después de que esa ídolo vino ayer, busqué su discografía y no pude dejar de tararearle a escucharla. Comprendo. Oh Dios, no lo hiciste con ellas, ¿cierto? No, ¿sería un problema? No lo sé, solo sentiría raro. Bueno, fin del descanso, volvamos. De acuerdo. Ah, ¿y Gil? Ten en cuenta lo que dije acerca de abrirte más, en serio. De esa manera no nos burlaremos de ti tan a menudo. Escucharte decir eso tiene que ser lo más extraño que he escuchado este año. Cállate. Me pregunto si él me encuentra correctivo o ágil. Y eso es todo. De vuelta. ¿Qué estaban haciendo ustedes dos atrás? Follar. Oh, solo charlando entonces. Oh, puta mierda, ustedes realmente lo hicieron. Chabón tiene la cara del hombre que la ha metido hasta morir. ¿Ves, Gil? Estás haciendo demasiado obvio. ¿Cómo? ¿Qué quieres hoy? Un golpe al hígado. ¿En cami...? ¿Eh? ¿Qué? Nada. Dorothy tiene un honguerrego. Se está acabando el mundo. Toma. ¡Deja de mirarme de esa forma! Lo siento. Estás bien. Es raro que ordenes algo como eso. Sí, solo estoy probando cosas. ¿Sabías que las lenguas de los libros no están diseñadas por identificar alimentos utilizando los componentes químicos? Nuestras lenguas fueron diseñadas pensando en los humanos. Por ejemplo, los primeros sabores que detectamos son agrio y amargo, como ustedes. Revisé mis especificaciones personales y aparentemente mi sensibilidad está configurada en 1.2235x. Eso me hace odiar esos sabores porque los siento más fuertes. ¿Por qué toda esa exposición? Quiero decir, me diría si dijera que no estaba interesada, pero ¿por qué? Bueno, después de la última vez, sentí curiosidad y comencé a verificar en detalle cuánto de mis sistemas funcionan. Por ejemplo, los puntos de mis dedos son tan sensibles a las vibraciones que podría hacer un sismógrafo con ellas. Ah. Y comprobando eso, he descubierto que todo se basa en cómo trabajan los humanos. Y eso me hizo pensar en lo que dijiste. Quiero decir, para que mis sistemas funcionen, los humanos tenían que entender cómo funcionan. Y después de todos esos descubrimientos, no son ni más similares de manos artificiales. ¿Por qué debería ser así? No lo sé. Al mirar todo eso, de repente, me hizo sentir real. Ah, ¿sigue grabando o sí estoy grabando? Eh, coño. Fue lo opuesto a lo que sentí la última vez, siendo que estoy aquí ahora mismo. Me alegra oírlo. Pues ahora intentemos con algo dulce. Algo dulce, eso está mejor. Sweet. Sweet, sweet. Con lo feire, pues. Pla, 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 pam. Reposar, mezclar, todo. Es dulce. Sí. Toma. Oh, bien. Para ser honesta, es un poco surrealista para mí. ¿Qué? Estoy aquí hablando contigo y estás respondiendo como lo haría cualquier humano. Incluso estás expresando felicidad. Recuerdo que cuando era niña, por lo general intentaba establar conversaciones con las IA. Pero después de un rato, simplemente comenzaban a repetir sus respuestas integradas, las mismas cosas una y otra vez. Eso siempre me atraía a la realidad. Cuando vuelvo a pensar en eso, tener esta IA avanzada como tú, que ahora mismo es increíble. No sé, hace feliz a mi niña interior ver algo con lo que siempre soño. Ayuda cuando me siento artípico y particularmente cínica. Oh, me duras. Además, siempre he pensado en los humanos como los Lilim de la naturaleza. El método podría haber sido diferente, pero nosotros también evolucionamos a partir de una forma más simple hace mucho tiempo. Si a futuro los Lilim logran crear algo semejante a la vida biológica, habríamos completado el ciclo. Entonces lo que debemos rescatar de esto es... ¿Qué me da más? No te excedas. ¿Algo más? Quiero un Sugar Rush. De acuerdo. Un Sugar Rush está bien. Toma. Incluso antes de la duda, mi amor, por esto es real. Qué romántico. Así que supongo que el problema solipsista se resolvió. Sí. Toda la crisis de realidad comenzó el otro día. Mi matutora. Llámala mamá, nadie te está juzgando. Mamá decidió reunirse con la madre de la novia de su hija. Fue un encuentro muy emotivo. Ambas dijeron que sentían que habían cerrado un largo capítulo. Me cormovió, pero fue entonces cuando algo se puso en marcha. ¿Por qué emocioné? ¿Por qué? ¿Por qué me? ¿Por qué me emocioné? Nunca conocí a ninguna de ellas, así que ¿de dónde vienen estos sentimientos? ¿Por qué siento cosas? ¿Realmente lo siento? ¿Qué me dice que alguien más no está presionando un botón para hacerme sentir eso? ¿Qué me dice que estoy en mi cuerpo? ¿Qué es real? ¡Bum! ¡Bum! Oh, no te preocupes. Por cierto, estoy bien. Gracias a Dios. Es una sentinatural verte de caída. ¡Vaya! Ese gobo es una maravilla. ¿No tienes ganas de hablar un poco más con Didi? Didi es demasiado idiota y Jojo está cansado. Además, quiero hablar con los bartenders. Oh, mierda. Bueno, lo intenté allí. Le estaré en mi oficina. Linda, niña, Lilim. Camgirl. Oh, pamplinas. ¿Cómo te llamas, niña? Soy Dorothy Hayes. A tu servicio. ¿Vienes aquí a menudo? ¿Estás coquetando conmigo? Oye, Dorothy. Estoy en medio de una transmisión en vivo. ¿Quieres participar? Por supuesto. Suena divertido. Suena divertido. Está bien. Vamos a aceptar una recomendación. ¿Qué debo beber ahora? Prueba el Sugar Rush. ¡Bartender! ¡Un Sugar Rush por aquí! ¡Bartender! Perdón, ¿qué? ¡Sugar Rush, por favor! Bien. Sugar Rush de nuevo. Toma. Buena elección, Dorothy. ¡Yay! Entonces, ¿qué estás haciendo en mi territorio? ¿Streaming Chan? ¿Sí? No, quiero decir. Así se hace llamar. Vaya, ese es un hombre de mal gusto. Sí, pero es mi nombre de mal gusto. A decir verdad, ese no es mi nombre real. ¿Cuál es, entonces? Detrás de la impresionante máscara de Streaming Chan se encuentra la humilde Nicole Chen. Humilde. ¿Por qué no te llamas Streaming Chen? Es gracioso que lo menciones. Verás, cuando empecé me llamaba Nico Nico Chen. Cambié en el sitio web, así que el nombre se sentía un poco fuera de lugar. Así me convirtió en Streaming Chan. Todos me apodaron de Streaming Chan, así que simplemente seguí con eso. Oh, sí, lo entiendo. En un momento me iba a llamar Dolores Haze. Pero luego me di cuenta de que el nombre era tan sutil como un ladrillo en la cara. De todas formas, estoy aquí porque la última vez que vine obtuve un más de espectadores de lo habitual. Y así quería contentar a mí y a la audiencia. Oh, ya veo. Bueno, has venido al lugar correcto, especialmente si buscas algo de cómoda diversión. Cariño, puede parecer duro. Cariño puede parecer duro, pero solo necesitas romper su caprazón. Cállate. Ve, solo necesitas decirlo correcto en el momento adecuado y ella se convertirá en una dulzura. Ya, calla. No te hagas la difícil, ¿sabes qué es verdad? Oye, chica Stream. Ese soy yo. Me arrepentiría de haberte preguntado esto, pero ¿acaso no tenías al patrocinador? Es extraño que haya pasado tanto tiempo sin algunos anuncios. Los tengo, pero verás. El contrato expiró, así que Marvin, el hombre de negocios o lo que sea, tuvo que hacer uno nuevo. Iba enviando el borrador a su abogado, ya que tenía un par de añadidos, pero... Digamos que se emocionó demasiado con mi modelo de realidad virtual y el contrato se volvió ilegible. Oh, qué asco. Oh, entonces el uso del contrato para... Sí, lo cortó para hacer un par de panties y... Y las frotó violentamente contra su pene. Me refiero a que ciertos principios se mantengan, incluso en la industria de realidad virtual para adultos. Le reporté y fue despedido, pero ahora está buscando algo nuevo para los asuntos de negocios. Honestamente, creo que los cortes de papel en todo su pene son un castigo suficiente. Pero, ¿por qué usé el contrato? No me importaría si usaste otra furia foto mía, pero el contrato... ¡Eso es dinero que está ensuciando! No habría vuelto a hacer el acuerdo si no fuera porque el propietario me pagó y me hizo disculpar profundamente. Algunas personas sencillas se pasan. Ah, pero es con cortes de papel. He hecho suficientes fantasías de maestros locos para saber los problemáticos que son. No creo que necesites tener experiencias para entender eso. Dicho eso, Gil lleva haciendo muchas muestras por todo un minuto. No me hagas caso. Oh, pero sabes, magranas, Dorothy, ¿por qué no celebramos con unas cervezas? Yo invito. ¡Bien! Dos cervezas grandes, cariño. Ahora necesito dos cervezas grandes. Ay, ¿por qué no simplemente puedo elegir cerveza grande en vez de tener que hacerla yo directamente? ¡Qué flojera me da! Ah, dos, cuatro, dos, cuatro, ocho, mezclar. Dos, cuatro, dos, cuatro, ocho, mezclar. Tomen. ¡Salud! ¡Salud! Bien, no estoy sintiendo mi lengua a mis pies. A hora de ponerse la SIVA. Escúchalo, SIVA. ¿Escúchalo, SIVA? ¿Tienes alguna historia? ¿Tienes algunas historias? Este será un regalo para los usuarios, no premium. Una vez conocí a un tipo que insistía en hacerlo en un jacuzzi. No le importaba estar en tipo premium, así que comencé a configurar las cámaras. Y vaya, así que fue un reto. No solo quería sobre el agua, también quería algo de acción bajo el agua. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con las burbujas y todo eso? Ese fue el menor de los problemas, acabamos por apagar los chorros. Pero no solo tuve que hacer una cubierta submarina improvisada, también tuve que tener en cuenta el calor. El calor no es bueno con las cámaras. ¿Intentaste enfriar un poco la cámara y ponerla en una bolsa con algo de relleno? Hicimos algo más. Complicado. Tomamos un pequeño refrigerador, abrimos un orificio para el lente y lo sellamos con plástico. Me aseguré de que las cosas se vieran bien a través de las cámaras y comencé a grabar. Lanzó algunos paquetes de refrigeración y selló la mierda dentro del refrigerador. ¿Necesitaba algún peso? Sí, por suerte el chico hacía culturismo, así que usamos algunas pesas viejas. Y mierda, sí, fue una bestia, pero eso es otra historia. Todo fue un éxito, pero también es la última vez que lo hago en un jacuzzi. Pulso acerado, agua caliente, sentí que me estaba muriendo a mitad del camino. Gracias a Dios he decidido reunir a la acción fuera del agua de la mitad o seguramente habría muerto. Al menos el chico no se quemó. ¿Qué quieres decir? La última vez que tuve sexo en un jacuzzi, mi cuerpo se puso tan caliente que al tipo se casi se le quemó el pene. Consideraré invertir en un sistema de enfiamiento, pero es tan jodidamente constoso que mejor pase de él. Además, esos sistemas de refrigeración requieren demasiado mantenimiento. Espera, creo que debería irme, pero ¿te gustaría unirte a mi aventura por el resto de la noche? ¿Puedo publicitar mis servicios al final de la noche? ¡Por supuesto! Entonces cuenta conmigo, tengo las historias perfectas. Entonces sigamos nuestro camino. ¡Adiós, Bertender! ¡Adiós, cariño! Bueno, vamos a empezar la historia. ¿Sabes? Estaba este mega santa. Espera, ¿en serio? Se fueron. Una pareja hecha en el infierno. Al menos parece que se están divirtiendo. Sin embargo, ese método de filmar bajo el agua sonaba complejo como la mierda. Pero creo que es difícil mantener la cabeza fría cuando estás caliente. Hemos terminado, jefa. Vaya, ¿no te sientes genial? ¿Estábamos en el mismo lugar? Aquí, Jill. ¿Qué es esto? Una paga extra. Hoy probé el tipo de clientes con los que tratas y... Sigue así. Bueno, mañana es el gran día, así que prepárate. Eso va para los dos. Errores cero. O me estoy haciendo vieja o esa chica era demasiado incluso para mí. Saldo total. Bueno, nos vemos en el episodio siguiente con el día 19. Que sería el día de la fiesta. Así que, sin nada más que decir, nos vemos. Bye. 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 Gracias.